¡Suscríbete al canal! El lunes llega a la esquina deportiva y después de una semana con muchísimas emociones, al fin la sonrisa fue para los gran meses. Bienvenido, Osbiel Castro Medel, corresponsal del periódico Juventud Rebelde y además nuestro amigo fiel de los lunes para hablarnos de estos temas beiboleros y un poco más del deporte. Yo te propongo, Osbiel, antes de empezar a hablar de la serie, tenemos un resumen, vamos a hacer solo un fragmento de un resumen que se realizó de lo acontecido en la semana y luego estaremos hablando más de beibol. Veamos. Ahí viene el lanzamiento, Letiri saca a Batazo a la zona, la bola está cayendo, está anotando el corredor de segunda, la primera del partido para Villaclara. Ahí viene el lanzamiento, Letiri saca a Rolli entre la primera y la segunda, la pelota de Hielo, el rifle, dobló el corredor por tercera y está anotando. Una más para Villaclara que gana ahora 2 por 0. Listo el pitcher, Letiri saca a Batazo 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 a Jardino a Izquierdo. y la bola está fuera de los límites Alex Kemmer Sánchez le ha dado la vuelta al marcador Juan Danilo tirando la pelota en el corredor para la goma y está anotando pitcher ahí suelta le tira y saca línea por el centro del terreno mete el guante el pitcher no puede la pelota sigue viaja al centerfield está doblando por tercera se produce el tiro a la goma es un poco abierto está entrando en carrera responde Darian Paz está listo el pitcher ahí viene el lanzamiento entre primera y segunda responde Uber Sánchez respondiendo al voto de confianza el lanzamiento toca la pelota por la parte izquierda el tiro va tercera el tiro es malísimo el corredor que venía de segunda para tercera sigue para la goma está anotando muchísimas gracias a nuestro camarógrafo el que tengo justamente en esta cámara Álvaro Palma por esta edición y por supuesto a los comentaristas Pache Espinosa y Roberto Carlos Rodríguez quienes son los narradores de la gran jugada oriental vamos entonces con Osbiel a conocer ya los pormenores de lo acontecido en estos cinco partidos de los cuales dos nos pusieron ahí como decir bueno podemos o no podemos con los villaclareños pero el fin de semana nos dio la pena entonces nos da tus impresiones aunque también tienes otras noticias importantes del béisbol en categorías inferiores si te reitero las buenas tardes y por supuesto a los amigos televidentes como bien decías una subserie muy peleada está peleando por la ocasión pero los gramos ganaron una subserie más es la novena que ganan campeonato han ganado nueve series y solo han perdido tres eso habla del paso que han tenido las series en esta serie nacional solamente el final del río es el único equipo que ha ganado las doce subseries por algo está de líder pero después está grama con nueve subseries ganadas y fue una serie peleada aunque en los dos últimos partidos los gramoses impusieron su artillería vencieron ayer 11 por 4 y ya esto permite que grama aun cuando pierda todos los desafíos va a terminar por encima de 500 porque ya tiene 38 38 juegos ganados y quiere decir que si los perdiera todo algo que no va a suceder terminaría con 38 y 37 y mejoraría mejor allá la actuación de la pasada campaña en la que ocurre el lugar 12 es importante decir que grama ya tiene número mágico el número mágico es el número que sacan los especialistas que calculan cuando está para clasificar grama tiene actualmente 38 victorias que quiere decir que el número mágico es 6 6 victorias de grama o 3 victorias de grama y 3 derrotas de camagüey por ejemplo que es el equipo que pudiera darle alcance que está en el noveno lugar compartido con guantánamo ya clasificaría a grama suceda lo que sucede es decir ya grama tiene el número mágico y el número mágico es 6 6 victorias ya los tienen en playoff 5 victorias de grama 1 derrota de camagüey cualquier combinación quede 6 ya hace que grama esté en los playoff y quedan 13 partidos es decir que grama ganando 6 de esos 13 ya clasifica aun cuando sus rivales que están en la parte baja de la tabla estoy hablando de guantánamo y de camagüey los ganaran todos ya grama estaría en los playoff claro esos equipos van a perder y grama va a perder pero va grama está prácticamente clasificado virtualmente está clasificado tendría que ser un desastre algo muy difícil ayer yo conversaba con el profesor Ángel Ortega Lienz y me decía que Alfredo de España debe volver a la alineación regular el próximo martes se ha recuperado ha estado padeciendo de un ácido úrico elevado así no puede jugar pero ya el martes debe incorporarse en la subserie contra la isla de la juventud que es un rival que ha estado muy mal en esta campaña siempre le da guerra a grama pero y está en el sótano en el lugar 16 por lo tanto en esa subserie grama debe sacar provecho y pudiera incluso llegar hasta el segundo lugar yo decía que sin confiar lo decía esta mañana Teban Castro en Noia Noticias le decía sin confiarnos porque la isla en otra serie nos ha dado bastante trabajo si bien está en el sótano ahora y también destacar que el de los partidos mañana sería el primero pero el segundo juego sería en Campechola el tercero el jueves el jueves el día 6 al día 6 en Campechola y me han dicho que en Campechola hay un movimiento si tremendísimo estuve leyendo las redes sociales se ha pintado el estadio se ha tratado de arreglar el terreno es el único municipio que va a tener juegos en esta serie nacional y yo creo que sería muy oportuno que no solo Campechola para venir a serie hay una serie de requisitos por supuesto que impone la comisión nacional pero creo que aquí en Granma hay terreno que pueden acoger juegos de este clásico cubano que bien bueno ahí también vamos a destacar algo obvio y es que en la jornada anterior el picheo de Granma se portó excelente tanto el inicialista como el relevo que me puede decir hay una cuestión importante y es que Carlos Santana quien había estado aquejado de una lesión quien no había podido prácticamente lanzar ya ayer realizó un relevo de cuatro entradas y lo hizo muy bien y el profesor Ortega me decía que cuentan con él para los playoff en un playoff si usted no tiene un pitcher de relevo un cerrador que Carlos Santana había sido el cerrador de Granma durante mucho tiempo es muy difícil ganar y bueno esta es una magnífica noticia para el elenco de Granma aunque yo creo que ese es el área neurálgica de los granmenses el picheo del relevo sobre todo para el playoff vamos a ver como se las ingenia el cuerpo técnico para armar un cuerpo de picheo que pueda al menos sobrepasar la primera prueba ahora de los que nos quedan por delante cual consideras que ser los equipos que más fuerza nos puedan hacer de las subseries que nos quedan ya la isla lo dijimos bueno ya la isla no creo que represente un peligro pero después nos queda Pinar del Río y las Tunas quiere decir que cerramos con los dos en primer lugar y ahí pudiera definirse ya los lugares de la posiciones es muy difícil que Granma caiga a un cuarto lugar yo estuve revisando la tabla y es muy difícil por lo que queda pero tiene posibilidades de ascender al primer lugar yo las mayores posibilidades de ascender al primer lugar se las voy a las Tunas porque tiene cinco juegos pendientes con la hija de la juventud ahí puede tomar ventaja aunque también puede escoger el rival eso también está sucediendo en nuestra pelota como son cinco juegos que se van a celebrar al final de la contienda perfectamente puede ver cuál terminó octavo y terminar el primero cuál terminó el sexto y terminar el segundo o cuál terminó el sexto y terminar el tercero porque recordemos que los cruces son el primero contra ocho segundo contra siete tercero contra seis y cuarto contra quinto todas las subseries Ángel Ortega me decía que será muy bueno que se juegue allá en Pinar del Río porque Granma va a poder ver qué tiene Pinar del Río en realidad en qué pasa su juego cuáles son sus fortalezas y debilidades para un posible playoff un playoff final no es descartable entre Pinar y Granma si los dos avanzan por la senda del triunfo qué bien entonces esperamos que esta subserie con la isla pues sea bastante suave para nosotros y que nos ve lleguemos a esas 40 victorias que también ya nos da un poco más de tranquilidad y bueno si podemos pasar la escuela mucho mejor Ana Ortega decía la meta de nosotros es seguir ganando porque si Granma obtiene el primer lugar o el segundo ya clasifica directo a la Liga Elia cuando se ha eliminado en el primer cruce exacto y si obtiene el primer lugar también te da el plus de ya asegurar el quinto puesto aunque caigas en el primer cruce de los playoff qué bien vamos entonces a los minutos que nos quedan a hablar de esta buena nueva que nos trae de la categoría 12-12 años si bueno esta semana fue ratificado como mentor del equipo para el Panamericano que se desarrollará en septiembre del 20 al 29 de septiembre en Honduras a Vladimir Vargas Vladimir Vargas un técnico que estuvo en las pequeñas ligas condujo al equipo Bayamo al título nacional el año pasado y eso hizo que por primera vez en la historia Cuba estuviera en la serie mundial de las pequeñas ligas en Estados Unidos en Williamsport y ahora Vladimir va a ser el mentor de ese equipo yo creo que el movimiento deportivo de Granma debe de felicitarlo debe de ponderar la actuación de este técnico que viene desde las categorías inferiores jugando desde Mabay y mira lo que ha logrado yo creo que toda la felicitación para él para los niños para él por supuesto pero especialmente para él muchísimas gracias también la felicitación desde la vista para el maestro y a ti las gracias por llegar a la esquina deportiva de los lunes así que esperamos que esta semana sea de muchas más victorias para nuestros campeones desde ya la felicitación por lo que han hecho hasta ahora desde la televisión de las meses yo me despido solamente me queda invitarle a que nos sintonice mañana a la misma hora en este que sigue siendo el programa de la familia de las meses muy buenas tardes que nos signa con la familia de las semanas como la sexualidad despegada perdida ya mucho con las lugares conconse muy buena mane yo fuerte